Se llama La Danza Imperial Va dedicada esta noche a toda la hermandad sonera Y la banda que está en Perrona especial La gente de San Francisco, Guapita la Bella Pa' mi compadre Renovato, pocos pero locos Y de Nápolis, nos vamos pronto con el barrio De la banda de San Francisco, Guatepec Y la banda de los Reyes, uno en Chicolpa Con la laguna Perrona Pa' que lograr los mariquitos En vivo Pa' que lograr los mariquitos Pa' que lograr los mariquitos Y de Nápolis, uno en Chicolpa Y de Nápolis, uno en Chicolpa Y de Nápolis, uno en Chicolpa ¡Eh! En vivo de esas estrellitas Andamos a la audiencia Haz que nos llamamos a De Bruque Barrio Este es tu nóxito más Para que lo expulsamos ¡Muy bien, macha! ¡Teko! ¡Chay, machi! ¡Chapú-li! ¡Chapán Gotén! ¡Emilio Bravo! ¡Michirrao en Blue! ¡Viva su lidera! Y los que me mandaron Yo ni voy Yo ni voy Ya presente Muchos nos quieren, muchos nos odian Nuestro padre fue lo que seguimos haciendo y son Organización P.I.P. 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 Y ni Torres Goki, dice Chacras, sino, un descozable, fue mayor, allá en el gol. Vida más la vida mía, ese maldito Chalo de Broz, hasta que yo lo decida. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Los miro ser chino y el Shaggy, tranqui del sepulcro, lo coseco, para que lo pase el chino, el chamaco, su amor cabrón. Un saludo para Chaguda, para Pacho, donde los evandó, un mi barrio, ocho, seis, seis, seis. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, un poco cincuenta cabrones, puro grifote. Chalo de Broz. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, puro grifote. Chalo de Broz, esa noche en la barra de vida nacido, puro grifote. Un gusto, un placer, haría el rato y volverte a ver, por eso quiero que no se se conoce, papá y el chamacos, sonido maquina, ay yo papirrito, hijo de amarillo, María Fernanda, chamba tú, radiador Raúl Vergara, sonido si ve, la chica es Jennifer, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, Marcos, en vivo, Grappi, para que lo juro poderoso, el chamacos, sonido maquina, me llegó la familia poderosa, como goza, fuman de la pestosa, ay que golosa, organización Fabé, maldito Casperi, aguacate y plata, un sigo de baile, Camales, flores, bebé, 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 baila , goza. Baila , goza. han goyón y salen los kuchapatan, un sacako a los satíbulos deportivos, el salado para Radio, para veremos, a las luces de Chacatia, el Cotibario, fuman... Y este es, Sabón inconfundible Ya llegamos Románticos del Sabón Tony Rifle Con mi buena toquero San Esteban, New Jersey Leicu, ya presente Ya contigo Ariel Esa noche, Luis Polo Dice un culiano, los años llegaron Clasa 86 Hay parte de Brooklyn, parte de Parachute, para Cali, para Pankys, 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 Camagos Cinco, Pankys, Caclar Cinco, Pachos, Pai Clasa 86 Una novedad mayor, un éxito Organización Otro deseado se llegaba Suave para ti Carlos Ortiz El jamado soldado Marcos Le mayor Y la solidera Y una tan buena, Luis Jerry, Brian Cuatro peleas Tranquilos hijos Y se llegó la chiquis de Brooklyn, Barrio Ya llegó la famosa Toxin, Ojitos de Miel Voy contigo Ariel El famoso Percho Y su pequeña Fernanda Allá en Nueva York Hoy saludamos a la RRB Eschele Rudy Vidal El sonido California Y la sexi de Sacra Peshma Baile con la tinta Baila con la tinta Vaya, vaca, vaya, vaca, vaya Échale a California Para que lo pase Antonio, el chamaco, y su apulcada Tim, 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 tim Échale a orelita, cielito Vamos, 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 vamos Porque no venimos en tres Mucho menos en coche venimos apoyando El chingón a la noche Ariel Mase, neumático del sabor Eran los bonitos pelos de Marrippi Para que lo duches en bachata Y todos los noches de misterio El chingón a la noche Dice Pagano, San Angelito, Paraguay, Paraguay Curarile, no dice el Jordi, San Esema Y este es el sabor concundible El caballero 1, 2, 3, 4, 5, 4, con sonido Mase, otra vez para el S El y tu santo Yo, a ti Allí, a ti El chingón a Bolívar Tony Paraguay, a ti HalaHeriz Va, la Indy, San Angelito, Paraguay Que no hay Vitoria Ooooooooh Esta es la escurrija La serba la cumbia Esta es la sabola A seguir el número Perro, San Diego, Cuachayotla Y toda la banda que está presente con Ariel